gloria al señor jesús dios les bendiga que todo lo que respire al ave al gran yo soy dios les bendiga más en esta santa tarde dios bendiga a todas las naciones dios bendiga a sus vidas en cuerpo alma y espíritu dios bendiga a la iglesia del señor en esta santa tarde dios les bendiga más a todos los que se congregan a distancia bendito sea jesús a todos los que reciben el mensaje para la gloria y honra del señor dios bendiga más a todos los canales que escuchan el mensaje del señor el canal de youtube sofonia instrumental el canal de arroba vipo 0 6 20 el canal de tiktok y acá por la plataforma de facebook iglesia en la voz profética de jesucristo ministerio profético y pastoral para todas las naciones santos el señor dios les bendiga más a todos los que van a comenzar a conectarse a escuchar el mensaje del señor para la gloria y honra de su nombre y dios les bendiga más santos el señor a todos aquellos que van a reproducir el vídeo más adelante santo es el señor siempre de la gloria al padre al hijo y al espíritu santo de dios un solo dios amén santo es el señor hoy vamos a estar impartiendo un mensaje bastante delicado amén santo es el señor bendito sea jesús por la revelación del señor una enseñanza bíblica santo es el señor bendito sea jesús en esta semana pastoral segundo aniversario para la gloria y honra del señor bendito sea jesús por las redes sociales santo es el señor ya teniendo ya varios años santo es el señor para la gloria y honra de su nombre guiando a personas para la gloria y honra de su nombre porque toda la gloria del señor no merecemos nada toda la gloria le pertenece solamente al padre y espíritu santo un solo dios amén bendito sea jesús el señor nos ha colocado una fecha bendito sea jesús santo es el señor para festejar bendito sea jesús todo este tiempo por las redes sociales amén santo es el señor y ella es el segundo año pastoreando para la gloria y honra del señor amén bendito sea jesús es el que hace todas las cosas bendito sea jesús santo es el señor que dios bendiga más las vidas de los siervos de las siervas bendito sea jesús que dios bendiga más a todos los que se congregan a distancia santo es el señor que han visto la gloria del señor bendito sea jesús por este ministerio amén santo es el señor que cree en el señor jesucristo y conoce que para el rey no hay obstáculos amén para él realizar una sanación y para él realizar una liberación amén bendito sea jesús la distancia no es un obstáculo si hay fe amén santo es el señor dios les bendiga más te adoramos o padre en esta santa y bendita tarde santo es el señor dios bendiga más a todos los que comienzan a conectarse en esta santa y bendita tarde para escuchar el mensaje del señor enseñanza bíblica el tema está bastante fuerte santo es el señor pero el señor así ha colocado el nombre y tengo que impartirlo de esa manera tengo que confesar en esta santa tarde que ha habido mucha guerra para hablar sobre este mensaje bendito sea jesús pero dios es el que nos guarda y nos protege bendito sea jesús vamos a estar hablando de la sentencia vamos a estar hablando de lo que es juicio a nivel espiritual y lo que es juicio a nivel terrenal para que usted pueda entender santo es el señor bendito sea jesús lo que es una sentencia amén te adoramos o padre en esta santa y bendita tarde santo es el señor hoy vamos a estar conversando que sucede cuando dios te entrega a un verdugo o un alguacil amén santo es el señor y porque la biblia habla de un juicio final santo es el señor vamos a hablar de algo así el verdugo porque es bíblico vamos a estar hablando de juicio de tribunal de deudas pendientes por pagar bendito sea jesús vamos a estar hablando el peligro de tomar a dios a la ligera amén santo es el señor todo lo que el señor te guía tomarlo a la ligera amén santo es el señor comprometerse a la ligera vamos a estar hablando de esto para la gloria y honra del señor vamos a estar hablando de votos y el compromiso de pactos si santo es el señor ante el dios eterno amén bendito sea jesús santo es el señor vamos a poner este mensaje en las manos del señor que sea ayudándome a impartir esta poderosa enseñanza para la gloria y honra de su nombre amén yo invito a todo aquel que está comenzando a conectarse bendito sea jesús que sea el señor ayudándole a entender el mensaje de hoy para la gloria y para la honra de su nombre amén bendito sea jesús padre en el nombre del señor jesucristo adoramos y bendecimos tu bello nombre en esta santa tarde padre nos humillamos delante de ti en esta hora reconociendo nuestras faltas delante de tu presencia señor amado padre desnudos estamos delante de ti papá que tú seas glorificándote en gran manera por las redes sociales que tú seas echando fuera todo lo que se quiera levantar en contra de tu enseñanza de tu palabra profética que tú seas amurallando este lugar cerrando boca de leones en el nombre del señor jesucristo papá que tú seas persiguiendo señor amado padre en el nombre del señor jesucristo que tú seas enviando señor amado tus saetas contra el enemigo en esta santa y bendita tarde que tú seas ayudando a todo el remanente fiel del señor jesucristo escuchar el mensaje a no salir confundido a salir edificado en el nombre de nuestro amado señor y salvador jesucristo que tú seas ayudándonos pasando carbón encendido en mis labios para poder impartir esta enseñanza bíblica papá que tú seas ayudándome dios mío padre con este poderoso mensaje que tú has dado en la revelación tu revelación señor en el secreto de tu presencia papá dándote la gloria dándote la alabanza el tributo y la pleitesía solamente a ti señor amén bendito sea jesús santo es el señor entonces repito el tema de la enseñanza bíblica en esta santa tarde la sentencia o juicio amén bendito sea jesús que sucede cuando dios te entrega al verdugo amén santo es el señor vamos a estar hablando de juicios para la gloria y honra del señor para que usted entienda porque sé por la revelación de dios que hay personas santo es el señor de las cuales ya el señor les ha soltado que están pasando por un juicio están pasando o van a pasar por una sentencia amén santo es el señor a causa de desobediencia a causa de persecución bendito sea jesús porque está bendito sea jesús hay dos tipos de juicios amén santo es el señor está el juicio espiritual amén y está el terrenal amén santo es el señor entonces vamos a estar a la luz de la biblia de las sagradas escrituras impartiendo esta poderosa enseñanza para la gloria y honra de su nombre amén bendito sea jesús vamos a comenzar con el salmo 82 por la revelación de dios a través de su santo espíritu en esta tarde yo le invito que abra las sagradas escrituras en esta hora si tienen casa la tiene hermano santo que el señor la abra porque siempre las enseñanzas bíblicas son con la biblia bendito sea jesús si con su palabra para la gloria y honra de su nombre salmos 82 amén la sentencia del señor dice acá en la versión pdt la palabra de dios para todos amén bendito sea jesús leemos su santa y bendita palabra en el nombre del padre hijo espíritu santo de dios un solo dios amén gloria al señor jesús dios preside la asamblea de los dioses el dicta sentencia en medio de los dioses cuánto tiempo más seguirán defendiendo las injusticias y colocándose del lado de los que no toman en cuenta dios defiendan a los débiles y a los huérfanos haganle justicia al pobre y al necesitado ayuden a los pobres y a los indefensos protejan los de la gente perversa verso 5 ellos no saben lo que está pasando no entienden andan en la oscuridad y mientras tanto el mundo se cae a su alrededor ustedes son dioses dije son todos hijos del dios altísimo sin embargo morirán al igual que todos los seres humanos como ha sucedido con otros líderes dios mío levántate y juzga a la tierra pues todas las naciones son propiedad tuya escúchese bien abra bien sus oídos las naciones son propiedad del dios vivo y eterno él tiene la facultad de quitar de dar y de quitar bendito sea jesús santo es el señor amén cuidado en creer que las naciones le pertenecen al hombre amén bendito sea jesús las naciones le pertenecen al dios vivo y eterno amén santo es el señor en este salmo 82 el señor me resalta bendito sea jesús donde habla que él dicta sentencia en medio de los dioses dioses con de minúscula amén santo es el señor te adoramos o padre este es el salmo que el señor me ha revelado para poder impartir dar inicio a esta poderosa enseñanza bíblica la sentencia juicio en esta santa y bendita tarde amén quien dicta la sentencia amén vamos a comenzar a reflexionar en esta santa tarde para que usted entienda quien dicta la sentencia quien es el juez el juez bíblicamente es el dios vivo y bendito sea jesús amén santo es el señor bendito sea jesús y que es una sentencia comienza a reflexionar en esta hora quien dicta la sentencia y que es una sentencia amén tendríamos que esperar el juicio final o se puede presentar un juicio a nivel espiritual en nuestras vidas bendito sea jesús comienza a reflexionar en esta hora amén antes de que antes del juicio final podríamos presentar un juicio bendito sea jesús antes de un juicio final amén santo es el señor donde el señor pesa bendito sea jesús cada faceta de nuestras vidas como estamos caminando como una revisión amén santo es el señor recuerdo que santo es el señor el señor me revelaba que siempre hay un tiempo bendito sea jesús de ajustar cuentas amén santo es el señor puede pasar tiempo pero llega ese momento y esas fechas y eso está establecido y está escrito por el dios vivo y eterno amén y cuando llega ese momento solamente la persona tiene que estar humillada ante el dios vivo y eterno amén para que él sea teniendo misericordia compasión bendito sea jesús si de todo lo que se ha cometido amén bendito sea jesús producto de ignorancia producto de falta de sabiduría santo es el señor producto de inmadurez espiritual bendito sea jesús santo es el señor entonces vuelvo a repetir quién es el que dicta la sentencia quién es el juez el dios eterno nuestro único dios el abapadre amén bendito sea jesús santo es el señor te adoramos oh padre si se puede presentar amén porque hay que ajustar cuenta dios ajusta cuenta con sus hijos e hijas amén bendito sea jesús dios ajusta cuenta con los que él ha llamado aún con los elegidos amén bendito sea jesús santo es el señor si vámonos apocalipsis 20 11 13 para que usted tenga santo es el señor claro lo que es el juicio final que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy voy a hablar porque hoy es un ajuste de cuenta por eso el tema se llama la sentencia amén bendito sea jesús santo es el señor apocalipsis 20 11 y 13 del 11 al 13 amén habla del juicio bendito sea jesús después vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él los cielos y la tierra desaparecieron bien frente del trono a quienes a los muertos a los grandes y pequeños escúchase bien y pequeños amén el libro de la vida estaba abierto junto con otros libros amén santo es el señor los muertos fueron juzgados por sus obras las cuales estaban escritas en los libros el mar la muerte y el hades dejaron salir a los muertos que había en ellos y todos fueron juzgados por sus obras amén luego la muerte y el hades fueron arrojados al lago de fuego que es la segunda muerte el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado a dónde al lago de fuego mire lo importante que es estar escrito e inscrito en el libro de la vida yo recuerdo hace ya como unos cuantos años para la gloria y honra del señor el señor me revelaba y me permitía observar algunas cosas porque no son todas solamente dios le permite observar algunas cosas aquellos que tienen intimidad que le han obedecido bendito sea jesús santo es el señor y me permitía observar un gran libro y este libro en la visión que me mostraba era un libro maravilloso hermoso porque era grande y tenía las hojas como con hilos de oro amén bendito sea jesús santo es el señor y habían libros bendito sea jesús que no tenía nada escrito amén y cuando yo oraba por algunas personas porque hay veces que el señor nos guía a orar inclusive por personas que no conocemos amén pero que nos indican nombres y apellidos para orar porque han estado en necesidad porque han estado metido en oración amén bendito sea jesús y el señor nos permite amén orar por esas personas sin conocerlas amén para poder ayudarles para hacer misericordia por esas personas amén santo es el señor y me permitía ver que habían personas que no tenían nada escrito o personas que tenían hojas en blanco o personas que todavía no habían sido inscritas en ese libro amén santo es el señor como también revela para la gloria honra de su nombre personas de las cuales ha comenzado a escribir con su dedo el señor su nueva historia amén bendito sea jesús santo es el señor y adoramos padre esto por la revelación de dios a través de su santo espíritu para que usted me entienda de lo que estamos hablando amén para la gloria honra de su nombre bendito sea jesús santo es el señor si entonces la sentencia declara es lo que define lo que es sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes obligando a la otra aceptarla y cumplirla amén para presentarse ante el tribunal bendito sea jesús tiene que haber testigos en esta sentencia amén bíblicamente santo es el señor cuando la congregación conoce por la revelación de dios que hay cuentas que saldar a nivel espiritual dentro de una congregación hay lineamientos bendito sea jesús entre hermanos en cristo ser llamados tiene que haber testigo amén bendito sea jesús santo es el señor si en el juicio terrenal santo es el señor por las lo que el señor ha colocado en la tierra porque también lo hay a nivel terrenal bendito sea jesús autoridades también nos habla de que tiene que haber testigo de que tiene que haber un abogado defensor un abogado en contra un abogado que defiende amén terrenalmente santo es el señor espiritualmente nuestro abogado único abogado en nuestro amado señor y salvador jesucristo amén bendito sea jesús santo es el señor y por ende tiene que haber un juez que dicte la sentencia amén bendito sea jesús y este juez único juez es nuestro único dios eterno el abapadre amén santo es el señor por eso usted escuchará que muchas personas dicen yo tengo un defensor tengo un abogado tengo un intercesor amén bendito sea jesús santo es el señor y está en lo correcto sí bendito sea jesús que adoramos oh padre en esta santa y bendita tarde juez es dios y el intercesor el abogado es cristo jesús amén la biblia nos menciona que hay profetas de juicio amén en el antiguo testamento nos habla de profeta de juicio hay un libro en la sagrada escritura que se llama jueces amén la biblia nos habla de jueces santo es el señor como lo es sansón como lo fue que deón como lo fue otoniel como lo fue débora y barack y jeff steve amén santo es el señor sí que decidieron obedecer al dios vivo y eterno y dios le dio esta facultad santo es el señor para bendito sea jesús tomar decisiones las decisiones que venían directamente del señor ellos guiados por el dios vivo y eterno santo es el señor en el pueblo de israel amén bendito sea jesús te adoramos oh padre ahora hagas esta pregunta porque en este tiempo bendito sea jesús santo es el señor crees que no puede haber profeta de juicio y hago esta pregunta bendito sea jesús santo es el señor porque hago esta pregunta porque yo me he encontrado con muchas personas con muchas preguntas y diferente cantidad de redes sociales que uno lee noticias y lee todo lo que está se está sucediendo a nivel cristiano bendito sea jesús santo es el nivel de religiones santo es el señor y siempre dicen lo mismo que en este tiempo no hay profeta de juicio amén santo es el señor amén por qué amén si la palabra del señor del señor dice que nuestro amado señor y salvador jesucristo no vino a abrogar la ley por qué quieres abrogarla tú amén por supuesto que hay profetas de juicio amén santo es el señor bendito sea jesús hay profetas de juicio en este tiempo amén bendito sea jesús para la gloria y para la honra del señor amén si entonces qué sucede ya que estamos hablando de juicio estamos hablando de jueces del antiguo testamento de lo que nos habla la sagrada escritura quien te dijo amén bendito sea jesús y lo hablo así porque sé que hay mucha ignorancia sobre este tema amén y que han buscado ocultarlo a conveniencia de muchos amén bendito sea jesús que cuando un profeta de juicio saca lo que está oculto a la luz de parte de dios ojo de parte de dios amén bendito sea jesús porque es bíblico es un enviado de satanás quien te dijo eso quien te lo haya dicho bendito sea jesús entienda que eso no es de dios amén y que es usado bendito sea jesús para poder ocultar cosas amén ante la audiencia ante el pueblo amén bendito sea jesús comiencen esta hora a entender amén porque qué pasa qué sucede hay demasiada mentira amén santo es el señor hay demasiada tergiversación sobre este tema que cuando un profeta saca a la luz el pecado bendito sea jesús sea dentro de un grupo de miembros de una comunidad de una iglesia bendito sea jesús ese profeta es enviado de satanás quien te dijo eso amén bendito sea jesús cuidado con lo que escuchas lee biblia para que no te confundan amén santo es el señor que si hay bendito sea jesús personajes enviados por el enemigo por supuesto la biblia nos habla de falsos profetas amén pero también nos dice que por los frutos los reconoceréis amén bendito sea jesús y que toda profecía tiene que ser discernida hay que pesar los espíritus amén santo es el señor si lo que pasa es que está sucediendo que cuando no quieren que se vean las costuras vamos a hablarlo de esta forma coloquialmente santo es el señor dicen que el profeta es un enviado de satanás encontraron a quien echarle la culpa amén tal cual como sucedió con nuestro amado señor y salvador jesucristo amén que no tenía pecado era culpable de nada amén santo es el señor pero no les convenía bendito sea jesús ay dios te adoramos oh padre si entienda toda la audiencia que el verdadero profeta de dios no se hace partícipe de pecado si el señor se lo revela se lo confirma y es profeta de juicio y tiene que moverse y lo va a hacer en obediencia a dios amén santo es el señor estamos hablando un poco de profecía y de profetas en esta hora porque estamos hablando de juicio y la biblia nos habla de de juicio la biblia nos habla de profecía de profetas de juicio nos habla de jueces amén que obedecieron a dios vivo y eterno entonces como quieren tapar el sol con un dedo no van a poder amén bendito sea jesús santo es el señor entonces el verdadero profeta no se hace partícipe de pecados ajenos de pecados ocultos amén el señor te habla una, dos, tres veces amén bendito sea jesús si no quieres atender no quieres obedecer después no diga que el profeta estaba endemoniado que eso no era de parte de dios amén santo es el señor si no se le puede llamar endemoniado que tiene satanás a un profeta que es enviado por el dios vivo y eterno amén para sacar a la luz lo que está en tinieblas para que puedan prosperar siempre lo digo para que puedan prosperar para que puedan avanzar amén bendito sea jesús porque cuando algo está oculto santo es el señor es allí donde el creyente se estanca amén bendito sea jesús espiritualmente te adoramos oh padre en esta hora amén bendito sea jesús si no se cuidado podrías estar cometiendo un grave error contra un profeta de juicio contra un ministerio profético amén santo es el señor entonces más adelante es cuchillo para tu propia garganta si no te arrepientes amén santo es el señor hace semanas nosotros hablamos ya vamos a entrar a las citas bíblicas hace semana nosotros hablamos de que venía un ajuste de cuentas de parte de dios amén y ese tiempo ya comenzó amén santo es el señor con nombres y apellidos amén bendito sea jesús dios observó y dijo hay una balanza desequilibrada amén bendito sea jesús y me acordé dice el señor que hay algo que se tiene que ajustar amén bendito sea jesús santo es el señor el ajuste de cuentas de la humanidad es hecho por sus propias manos la humanidad siempre busca vengarse amén bendito sea jesús por sus propias manos pero la venganza es del señor amén lo dice las sagradas escrituras amén bendito sea jesús dios es el que da conforme bendito sea jesús y pesa nuestras obras aquí en la tierra amén santo es el señor por eso es muy necesario caminar en obediencia con prudencia con sabiduría amén no te desboques amén santo es el señor no te comprometas a la ligera amén bendito sea jesús y menos con dios amén santo es el señor si ha dicho el señor he pesado tu corazón en una balanza amén porque el señor dice que he pesado tu corazón en una balanza porque llega un momento en el que el señor tiene bendito sea jesús que ver como estamos caminando delante de su presencia amén bendito sea jesús se llega el tiempo de ajuste de cuentas si te has portado muy mal bendito sea jesús santo es el señor que crees que puede venir si te has portado muy mal dios un dios de amor y de misericordia pero si hay desobediencia te advierte una dos tres veces y continúas en lo mismo va a venir una sentencia va a venir un juicio sobre la cabeza de las personas amén bendito sea jesús que sucede que muchas personas dicen no Dios es un Dios de amor y de misericordia entonces se agarran de eso bendito sea jesús y continúan haciendo bendito sea jesús lo que el señor le desagrada amén santo es el señor creyendo que pueden burlar a dios y que pueden mentirle a dios le pueden mentir a los hombres pero a dios no le puedes mentir de dios nadie se burla es bíblico amén entonces llega ese tiempo de pesar tu corazón llega ese tiempo de observar dios si tienes realmente frutos dignos de arrepentimiento amén como estás caminando amén santo es el señor y ese es el tiempo que el señor me ha revelado desde hace semanas me viene hablando de esto amén para la gloria y honra del señor si entonces el señor dirá veremos que hay dentro de tu corazón en este momento por eso dice me acuerdo que hay algo que ajustar amén bendito sea jesús santo es el señor voy a enviar profeta a mi casa de oración dice el señor ay dios mío voy a enviar profetas a casas de oración ah santo es el señor porque será porque quiere advertirles amén bendito sea jesús que si no hacen lo que el señor ya les ha demandado vendrá juicio amén el que ha perdido el temor dice ah eso es normal que esto pase bendito sea jesús no es normal que eso pase amén bendito sea jesús porque el señor dice que el es santo tres veces santo y sus hijos tienen santos el señor que caminar bendito sea jesús por lo que el demanda no por lo que es abominable a sus ojos amén bendito sea jesús santo es el señor con defectos con debilidades pero tenemos que forzarnos si para alcanzar nuestra salvación salvación que es individual amén para la gloria y honra del señor si entonces va a enviar profetas a casas de oración amén bendito sea jesús para advertirles si lo puede enviar una dos y tres veces amén ya después entenderás si que es lo que viene bendito sea jesús santo es el señor si que pasa los pecados suben a la presencia amén y que olor tan desagradable se siente cuando sucede esto el que tiene visión el que tiene sus cinco sentidos bien puestos y es profeta del señor es profeta de juicio se va a dar cuenta amén santo es el señor si no solamente lo sentirá por el olor sino que también lo sentirá en su propia carne porque el profeta siente en su propia carne bendito sea jesús cuando el pueblo se ha desenfrenado amén bendito sea jesús santo es el señor te adoramos oh padre si que fue lo que se le ocurrió a saúl ah cumplió con los mandatos de dios cumplió con lo que le había dicho el señor que tenía que hacer amén si quedó en deuda con dios amén porque no cumplió tal cual lo que el señor le había mandado hacer bendito sea jesús santo es el señor y ya le venía fallando a dios ya venía haciendo cosas sin obediencia amén bendito sea jesús te adoramos oh padre desobedeciendo al dios vivo y eterno amén que queda después de esto que queda después de haber recibido aceite que queda después de haber sido elegido como rey amén que queda después de una desobediencia una dos tres y tantas veces de hacer como el quería y no por la voluntad del dios vivo y eterno en medio de su desespero amén bendito sea jesús en medio de que ya dios no le hablaba que ya no escuchaba al dios vivo y eterno porque era un desobediente amén bendito sea jesús santo es el señor que queda después de esto que queda después de haber conocido a cristo jesús amén después de haber tenido guiancia obediencia que queda amén estamos hablando de sentencia estamos hablando de juicio en esta tarde amén que queda quiero que reflexionen en esta hora y estoy hablando con los elegidos con los que han sido elegidos que tienen una asignación que recibieron un aceite que fueron apartados bendito sea jesús que hay un propósito amén santo es el señor que han recibido un reinado si ojo escuche muy bien lo que estamos hablando porque saúl era un rey amén bendito sea jesús pero desobedeció muchas veces usted lee todos los pasajes y se va a encontrar en que cada verso bíblico había algo que saúl bendito sea jesús hacía por su propia cuenta así comenzó esto hasta que envió papá envió profeta amén bendito sea jesús que queda después de esto comienza a reflexionar en esta hora amén santo es el señor después de haber conocido de cristo a santo es el señor vamos a leer la biblia en mateo evangelio de mateo capítulo 18 verso 34 para la gloria y honra del señor evangelio de mateo 18 le adoramos a papá 18 verso 34 ay dios mío le adoramos al señor 18 por esta razón el rey se enojó muchísimo y entregó el siervo a los torturadores amén sinónimo de torturador es verdugo algo así amén bendito sea jesús hasta que pagara todo lo que debía así los tratará así los tratará mi padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos amén cuando alguien no perdona bendito sea jesús es entregado a un verdugo amén y después de esto viene una sentencia amén santo es el señor si usted lee todo este pasaje bíblico nos habla de una historia sobre el perdón amén bendito sea jesús habla de perdonar la deuda amén de tener compasión bendito sea jesús santo es el señor con tu compañero así como yo la tuve contigo esto está hablando papá amén bendito sea jesús santo es el señor entregado a verdugos cuando hay falta de perdón en los corazones por eso es que el señor está hablando bendito sea jesús de que está pesando en una balanza tu corazón como estás hoy amén porque hay un ajuste de cuentas hay personas que ya han sido entregadas a verdugos y están esperando una sentencia justa amén justa amén bendito sea jesús santo es el señor un juicio justo amén si y en este momento tiene que haber humillación delante de la presencia de dios no puedes moverte amén no puedes creer que estás bien cuando estás pasando por una sentencia bendito sea jesús santo es el señor después que haya un veredicto allí bendito sea jesús sabremos en qué condiciones estás caminando delante de la presencia del señor amén bendito sea jesús santo es el señor por eso le digo esto es bastante delicado esta enseñanza bíblica es bastante delicada amén bendito sea jesús santo es el señor cada quien toda la audiencia que está allí presente que va a reproducir el mensaje más adelante tiene que saber cómo está delante de la presencia del señor no estoy aquí para señalar a nadie no estoy aquí para calumniar para juzgar no estoy aquí para soltar el mensaje del señor estoy aquí para dar esta poderosa enseñanza para que venga dios mío padre venga la sabiduría en esta hora y puedas entender en dónde estás qué es lo que está haciendo dios en este tiempo amén bendito sea jesús santo es el señor si ay dios mío padre ayúdame te adoramos oh padre vámonos al evangelio de lucas capítulo 12 versos 57 al 59 lucas evangelio de lucas amén yo le invito que también lea todo este pasaje en mateo capítulo 18 amén yo solamente leí esos dos versos porque fue los que me marcó dios a través de su santo espíritu porque está hablando de los torturadores y de los verdugos amén pero yo le invito que usted lea todo el pasaje para la gloria y honra del señor y tenga más entendimiento que el señor les ayude en sabiduría amén bendito sea Jesús Lucas capítulo 12 verso 57 adoramos oh papá bendecimos su nombre sé sabio y evita ser juzgado y esta palabra me la revelaba el señor amén para un ayuno amén de la semana pasada y para hacer esta enseñanza el señor me la vuelve a repetir para la gloria y honra de su nombre escúchese bien sé sabio y evita ser juzgado porque no pueden decidir ustedes mismos lo que está bien es una pregunta amén porque no pueden decidir ustedes mismos lo que está bien cuando tu adversario es decir tu enemigo amén te demande intenta arreglar intenta amén arreglar el problema por todos los medios antes de llegar a donde al juzgado intenta amén porque dice intenta porque muchas veces del otro lado amén no aceptan el perdón amén intenta arreglarlo amén es importante ante los ojos de Dios hacer intento amén bendito sea Jesús santo es el Señor por tu salvación amén bendito sea Jesús y se dice por todos los medios antes de llegar al juzgado por todos los medios es decir tienes que moverte amén bendito sea Jesús porque si no arreglas antes esa persona te arrastrará al juez y el juez te entregará ¿quién? al guardia y el guardia te va a echar ¿en dónde? en la cárcel quiero que entiendan todos los que están allí presentes que hay cárceles espirituales amén bendito sea Jesús santo es el Señor mientras hay una deuda pendiente amén bendito sea Jesús mientras haya falta de perdón bendito sea Jesús mientras haya un compromiso te comprometiste a la ligera con Dios amén bendito sea Jesús santo es el Señor no cumpliste amén pasa esto que está hablando esta cita bíblica amén te digo no saldrás de la cárcel hasta que pagues hasta el último centavo amén y esto se puede tomar a nivel espiritual pero también a nivel terrenal amén si espero me esté entendiendo porque el Señor ha hablado de que hay deudas pendientes por eso es el tiempo de ajustar cuentas arréglate con tu adversario intenta de una en mil maneras arreglarlo amén si actuaste por tu carne si no obedeciste a lo que Dios te demandó si te comprometiste a la ligera amén santo es el Señor intenta amén santo es el Señor ay Dios mío y estoy hablando con los que todavía el Señor no les ha dicho amén bendito sea Jesús que vas a un tribunal amén que viene una sentencia estoy hablando con estos primeramente con aquellos que todavía no han recibido la palabra de que fuiste entregado un verdugo amén bendito sea Jesús pero los que ya tienen esta palabra yo lo invito a que comience a humillarse delante de la presencia de Dios amén pidiéndole a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo que interceda pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento pero la pregunta en esta tarde es también para los elegidos para aquellos que tienen un aceite en su cabeza para aquellos que tienen ministerios para aquellos que tienen un reinado en lo espiritual amén así como David amén bendito sea Jesús santo es el Señor que queda después de haber conocido a Cristo que queda amén cuando caes después de haber sido un elegido amén con un reinado del Dios todopoderoso a nivel espiritual donde los demonios te conocen por la autoridad que te ha dado el Dios vivo y eterno amén que queda ah santo es el Señor te adoramos oh Padre amén deudas pendientes bendito sea Jesús si tienes una deuda pendiente con tu prójimo cuidado con ofrendar amén primero tienes que reconciliarte con tu prójimo para que la ofrenda pueda ser aceptada por el Dios vivo y eterno amén bendito sea Jesús santo es el Señor porque estarías entregando una ofrenda manchada amén recuerden la historia de Caín y Abel ah bendito sea Jesús te adoramos oh Padre nos vamos al libro de Hebreos capítulo 10 verso 26 al 39 el mensaje está corto Hebreos 10 26 al 39 vamos a leerlo que queda entonces amén por eso le dije que el mensaje es doloroso el mensaje es fuerte amén bendito sea Jesús pero es necesario alcanzar sabiduría y comprenderlo para que ya no te engañen más amén bendito sea Jesús si decidimos seguir que pecando después de conocer la verdad después de haber conocido al Cristo de la gloria de haber tenido un encuentro con el Cristo de la gloria entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados escúchese bien solo nos queda esperar el juicio terrible amén un fuego ardiente que destruirá quienes a los enemigos de Dios si alguien desobedece la ley de Moisés es ejecutado sin compasión cuando cuando hay dos por eso le dije que tiene que haber testigos cuando se dicta una sentencia a nivel espiritual a nivel terrenal amén cuando hay dos o tres testigos que declaran contra él que creen que le pasará al que desprecia al hijo de Dios porque desprecia al hijo de Dios usted dirá ay no porque yo amo a Cristo conociste de Cristo tú dices que lo amas pero vuelves otra vez a pecar deliberadamente amén bendito sea Jesús santo es el Señor que creen que le pasará al que desprecia al hijo de Dios porque eso es despreciarlo ay Dios mío por eso le dije que era doloroso es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo y fuerte la palabra que dice esta versión por considerar la sangre de Cristo una porquería así lo dice esta versión amén yo le invito que leamos otras versiones para que no vaya a decir hermanas que la palabra tan fea pero así lo dice esta versión amén bendito sea Jesús sí que pisan la sangre de Cristo del Cordero amén va para atrás como los cangrejitos esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados por eso recibirá un castigo peor por eso como quedó Saúl después de haber recibido un reinado un aceite como quedó que Dios tuvo misericordia tiene misericordia de sus hijos por supuesto que sí pero no se libran de la consecuencia amén y tengo que decirles en esta hora que no quedan igual no quedan igual amén porque Dios no puede ser burlado amén estamos viviendo tiempos donde la gente dice Dios tiene misericordia misericordia estamos en el nuevo pacto pecan 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 y pecan bendito sea Jesús creyendo que Dios puede ser burlado y que nada le va a pasar al tiempo viene el ajuste de cuentas como hoy como me lo está revelando papá viene el ajuste de cuentas y que vas a hacer salir corriendo no no te vas a librar del ajuste de cuentas de papá no te vas a librar si porque hubo un tiempo para que cambiara hubo un tiempo para que te arrepintieras te mandaban profetas y te decían oye mira deja de hacer esto no hagas esto te voy a aconsejar esto de parte del Señor dice el Señor y nada amén bendito sea Jesús no escuchaban ay Dios ah entonces que pasa un castigo peor amén por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios sabemos que Dios dijo los castigaré y les daré su merecido y el Señor juzgará a su pueblo es terrible caer en las manos del Dios viviente eso es lo que queda es terrible caer es terrible caer en las manos del Dios viviente cuando ya has conocido cuando ya has caminado cuando ya has escuchado has tenido la guianza de Dios ah cuando ha venido un profeta a hablarte amén es terrible estar avanzado amén en el Espíritu y que comiences a desobedecer que queda lo dice la Biblia terrible caer en las manos del Dios viviente ah temor a Dios eso no se puede perder amén bendito sea Jesús recuerden aquellos días dice el verso 32 cuando acababan de conocer la verdad enfrentaron mucho sufrimiento mire como lo recuerda porque Dios recuerda todas las pruebas que pasaste Dios recuerda todos los desiertos todos los procesos todos aquellos hermanos y hermanas que se te levantaron todos aquellos hermanas que blasfemaron que te persiguieron que te señalaron que te calumniaron amén y Él estuvo allí ayudándote amén bendito sea Jesús ah enfrentando muchos sufrimientos y seguía firme amén bendito sea Jesús en unas ocasiones sufrieron insultos mira lo estoy diciendo con mis propias palabras y ya está escrito amén porque es por la revelación de papá la gloria es de Él en unas ocasiones sufrieron insultos persecución y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo ay Dios mío Padre ayúdame se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando ustedes les quitaron sus propiedades ah siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor algo que dura para siempre Padre Dios mío ayúdame así que no pierdan la valentía que tenían antes pues tendrán una gran recompensa tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido dentro de poco Él va a venir vendrá no tarda el aprobado por Dios vivirá por la fe por eso siempre les digo que caminamos por fe y no por vista amén pero no me agradará y por temor se vuelve atrás amén por eso les dije para atrás como los cangrejos caminando para atrás como los cangrejos amén pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven para atrás alguien tiene que decirlo alguien tiene que decirlo nosotros no somos de los que volvemos para atrás y se pierden sino de los que se salvan por su fe amén de los que se salvan por su fe ay Dios dice el Espíritu Santo que hiciste que me contristaste es tiempo de saldar deuda dice el Señor te adoramos oh papá te adoramos Espíritu Santo te adoramos oh Rey dice el Señor quedan enganchados son llevados a tribunal entregados a un verdugo amén vamos a leer Ecclesiastes 5 capítulo 5 verso 1 al 7 amén te adoramos oh Padre Dios mío ayúdame oh crea que este mensaje no me es fuerte hablarlo amén es fuerte hablarlo me quebranta el alma me quebranta el corazón amén bendito sea Jesús santo es el Señor cuídate de hacer promesas amén ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal no se da cuenta ten cuidado ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios mide tus palabras no dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar Dios está en el cielo y tú en la tierra así que sé breve porque como dice el dicho los malos sueños llegan con muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras si le haces una promesa a Dios cúmplela porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad cúmplele a Dios lo que le prometiste es mejor no prometer que prometer y no cumplir así que no dejes que tus palabras te hagan pecar por eso que el Señor habla de enganches han quedado enganchados dice el Señor entregados al tribunal no le digas al sacerdote no quería decir lo que dije tienes que pensar bien lo que vas a hablar cuando Dios te esté soltando una palabra profética amén no hables quédate callado si no sabes qué decir porque es el Dios vivo y eterno hablándote amén bendito sea Jesús no digas no quería decir lo que dije fíjate que habla del sacerdote no le digas al sacerdote amén si haces eso Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo no debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas muestra respeto a Dios amén porque el que se compromete a la ligera con Dios el que hace votos a la ligera con Dios y luego no los cumple es mostrar y respeto al Dios vivo y eterno amén quizás hoy no te acuerdes si hiciste un voto si hiciste un compromiso si te comprometiste a la ligera con Dios ah que le dijiste a Dios que ibas a hacer hace algunos años y que hoy el Señor está dando este mensaje que dijiste y no lo hiciste es tiempo de ajustar cuentas dice el Señor amén lo viene hablando desde hace semanas para la gloria y honra de su nombre amén con Dios no hay cabos sueltos escúchese bien Dios es un Dios de orden te adoramos a papá amén si que pasó con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo también fue entregado por alguaciles por fariseos por soldados amén bendito sea Jesús pero por desobediencia no no lo fue amén son casos distintos son casos distintos hay un propósito de papá que hay persecuciones hay señalamientos hay calumnias hay insultos hay hambre hay sed de justicia hay desiertos hay procesos amén bendito sea Jesús santo es el Señor que son propósitos de papá para llevarte un nuevo nivel y eres entregado en algún momento a los enemigos amén bendito sea Jesús pero Dios es el que da la victoria si estás en obediencia con Cristo bendito sea Jesús no fue por desobediencia no era como decían que él era un rebelde como todavía dicen los que están engañados en este tiempo amén obediente a su Abba Padre hacer la voluntad del Dios vivo y eterno así los demás no entiendan ah así los demás quieran que uno haga lo que ellos quieran pero no va a ser así es la voluntad de papá que obedecemos hacemos lo que el Dios vivo y eterno nos indica a través de su santo espíritu amén santo es el Señor entonces que queda después bendito sea Jesús de haber pasado por tanto se te olvidó ah se te olvidó que Dios te dio de comer en el desierto se te olvidó que Dios te procesó se te olvidó que Dios quebró la vasija tuvo misericordia y la volvió a hacer nuevamente se te olvidó cuando tuvo misericordia de ti se te olvidó esto está para llorar delante de Dios arrodillado humillado y humillada amén bendito sea Jesús santo es el Señor y que es lo que quedó dones solamente dones y llamamiento y no es que quiera colocar el dedo en la herida amén es que tienes que despertar en esta hora amén bendito sea Jesús que quedó dones porque los dones y el llamamiento del Dios vivo y eterno son irrevocables amén bendito sea Jesús porque Dios no puede ser burlado con quien camina Dios la presencia del Dios viviente con quien está la presencia amén bendito sea Jesús con los que obedecen a su voluntad amén te adoramos oh papá no digas que la presencia de Dios está conmigo si estás desobedeciendo ah bendito sea Jesús vamos a leer salmo 15 si por eso le digo que queda dones dones de los cuales hay que tener cuidado porque también puede ser usado por el enemigo amén bendito sea Jesús un llamamiento si pero la presencia no está amén bendito sea Jesús terrible esto vamos a leer el salmo 15 vamos a leer el salmo 15 bendito sea Jesús como estar cerca de Dios mire lo que dice señor quien puede vivir en tu templo quien puede subir a tu monte santo solo el que vive con que con honestidad por eso señor habla de la mentira hay que sacar la mentira porque la mentira no es de Dios amén y hace lo justo pensando y diciendo la verdad la verdad siempre siempre camina en verdad el que no calumnia a nadie el que no le haga mal a sus semejantes ni insulte a sus vecinos solo el que sea parte de los que Dios desprecia solo el que sea parte de los que Dios desprecia porque dice esta palabra así Dios desprecia si solo el que sea parte de los que Dios desprecia porque hacen cosas abominables pisan la ley de Dios amén y el que respete el que teme al Señor el que cumpla lo que promete aunque tenga que sacrificarse para hacerlo amén bendito sea Jesús te comprometiste con Dios que te cuesta hacer esto y lo otro mire lo que dice aunque tenga que sacrificarse para hacerlo ese está cerca de Dios amén el que no cobre intereses por un préstamo ay Dios mío y no se deje sobornar para causar daño a gente inocente solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios su presencia estará con él amén bendito sea Jesús ay Dios mío eso está bello padre ¿por qué crees que el enemigo que Satanás que el Señor reprenda busca que desobedezcan amén ¿por qué crees que él busca que desobedezcan? porque así él tiene el derecho legal de poder entrar en sus vidas tiene ese derecho cuando desobedeces le abres puerta al enemigo él tiene ese derecho de entrar de matar de hurtar de destruir bendito sea Jesús amén en todas las facetas de nuestras vidas por eso no se puede abrir puertas al enemigo amén ¿por qué crees que la Biblia nos habla de un profeta viejo amén bendito sea Jesús que se le presentó el profeta que Dios había mandado amén y Dios le dio lineamientos a ese profeta de todo lo que tenía que hacer pero vino uno más avispado viejo que tenía experiencia para lo malo amén bendito sea Jesús y mire lo que sucedió lo con el profeta bendito sea Jesús que adoramos oh Padre no solamente el profeta viejo de que nos habla la Biblia sino también de los fariseos y de los tantos bendito sea Jesús que son usados amén para que tú busques desobedecer ah cuando Dios quiere que obedezcas te marca algo siempre te vas a encontrar con gente que te va a tentar a que desobedezcas lo que Dios te está mandando hacer y es allí donde tienes que ponerte pila alerta con tus cinco sentidos puestos porque todo el mundo va a querer mandarte cuando Dios ya te habló ah Dios mío Padre ayúdame por eso siempre digo el enemigo no solamente el diablo que el Señor reprenda el enemigo somos nosotros mismos amén bendito sea Jesús si entonces podrás hacerle un juicio a tu hermano por tu propia cuenta no por tu propia cuenta no lo puedes hacer amén bendito sea Jesús le he hablado que para eso hay autoridades en las iglesias por las faltas cometidas amén santo es el Señor pero cuando ya hay una palabra de juicio hay deudas pendientes hay desobediencia una tras otra que se puede esperar y sin más si has conocido de Cristo que se puede esperar bendito sea Jesús tu sentencia el tiempo señalado por el Dios vivo y eterno humillación de tu parte amén santo es el Señor por eso le digo que Jesús fue también llevado a tribunales pero no por desobediencia amén santo es el Señor y no cuando quisieron llevarlo amén bendito sea Jesús si vamos a leer Marcos mira lo que dijo Jesucristo Marcos 14 48 al 50 ya estamos terminando para la gloria y honra del Señor Marcos 14 ay Dios ¿por qué les hablo de este tipo de desobediencia? porque Jesús nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo lo tachaban de desobediente de rebelde amén pero él estaba en obediencia con su Abba Padre si hay personas que viven engañadas y dicen yo soy obediente pero has desobedecido una y dos tres veces amén si no el Señor no estuviese hablando de saldar cuentas de deudas pendientes amén santo es el Señor por eso le digo es persecución de enemigos a causa de ser obedientes pero Dios da la victoria pero cuando ya hay una persecución del enemigo y hay una desobediencia de tu parte bendito sea Jesús santo es el Señor eres entregado a un verdugo eres entregado a un alguacil amén bendito sea Jesús pero no por propósito escúchase bien no por propósito de Dios eso te lo buscaste tú por eso tienes que humillarte pedir misericordia compasión amén y esperar que el Señor demande que dé la sentencia justa amén porque eres el que escudriña los corazones y las mentes amén bendito sea Jesús santo es el Señor te adoramos oh papá bendecimos tu nombre Marcos 14 mire lo que dijo Jesús es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes hijo Jesús yo he estado todos los días con ustedes enseñándole en el área del templo y nunca me arrestaron amén pero esto sucede para que se cumpla lo que está en las escrituras entonces todos sus seguidores que hicieron lo abandonaron y huyeron amén santo es el Señor eso para que entienda que no lo arrestaron cuando ellos quisieron y por qué porque no era voluntad del Dios vivo y eterno amén había un propósito con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo para que nosotros hoy fuésemos redimidos amén por eso aquí la importancia de tener temor de Dios si ya conociste de Cristo por qué volviste atrás amén si ya esto está pasando amén bendito sea Jesús es doloroso pero entiende que sólo queda un fuego bendito sea Jesús de juicio sobre las cabezas de las personas y es necesario pasar esto amén y pedirle al Señor misericordia para que restaure tu vida y puedas avanzar y renovarte comenzar de cero amén bendito sea Jesús santo es el Señor y lo terrible es que si era una persona que fue elegida una persona que recibió un aceite bendito sea Jesús que ya había pasado todas sus facetas sus procesos sus desiertos Dios le había otorgado tanto y viene esto va a haber consecuencias queda solamente dones amén bendito sea Jesús y hay que aceptarlo no querer agarrar un reinado y quedarse agarrado de ese reinado cuando Dios ya dijo que no porque había ungido a otro amén bendito sea Jesús santo es el Señor estamos viviendo tiempos donde hay lugares donde ya no caminan con la presencia del Dios vivo y eterno y todavía siguen reinando y todavía siguen liderando amén bendito sea Jesús hay que reconocer amén bendito sea Jesús cuando algo está mal ay Dios eso es tener santo es el Señor ser humillarse amén te adoramos oh Padre humillarse delante de la presencia del Señor amén reconocimiento un verdadero arrepentimiento te adoramos oh Papá amén bendito sea Jesús santo es el Señor si entonces no se lo llevaron cuando ellos quisieron no lo llevaron al tribunal cuando ellos quisieron bendito sea Jesús si no cuando fue el tiempo amén porque todo es en el tiempo de Dios te adoramos oh Papá amén te adoramos Espíritu Santo de Dios lo invito a que lea Hechos de los Apóstoles capítulo 5 verso 17 al verso 42 amén bendito sea Jesús que también nos habla de esta historia de Pedro y Juan amén santo es el Señor que también fueron encarcelados pero no porque fueron desobedientes esa es la gran diferencia de cuando se ha entregado un verdugo amén bendito sea Jesús santo es el Señor si ellos no fueron desobedientes era causa de la palabra era causa de predicar al Cristo de la gloria esa es la gran diferencia hay personas que Dios ha permitido que las encarcelen amén persecución sufrimiento como un verdadero hijo hija de Dios apartados amén bendito sea Jesús santo es el Señor echados en cisternas así como José Dios lo ha permitido no porque haya pecado no porque esté mal delante de la presencia del Señor sino porque es el precio que están pagando por predicar al Cristo de la gloria por predicar la verdad mira la gran diferencia de obedecer y de desobedecer amén bendito sea Jesús no siempre dice no eso está en pecado está en la cárcel está en una cárcel espiritual por eso hay que tener discernimiento orar antes de hablar antes de emitir algo amén santo es el Señor te adoramos oh Padre dice el Señor el fugitivo tiene deudas pendientes con Dios conmigo esto me lo revelaba hace poco un fugitivo siempre anda escondiéndose de mí amén amén ¿qué fue lo que hizo Adán y Evo cuando pecaron no se escondieron amén fugitivos cuando esto sucede en algún momento llega el tiempo de papá ajustarle cuenta por eso se escondían porque Dios tenía que saldar cuenta ellos tenían miedo porque sabían que caer en las manos del Dios vivo eterno no es cualquier cosa amén bendito sea Jesús por eso hay que pedir misericordia compasión santo es el Señor si te adoramos oh Padre quiero que entiendan Dios no cumple caprichos cumple propósitos no Dios no cumple los caprichos de la gente Él cumple los propósitos que Él delinea para cada quien amén santo es el Señor si usted lee jueces capítulo 11 verso 29 el 40 se va a encontrar con una promesa con un compromiso con un voto que hizo este juez amén y la consecuencia de esto fue terrible yo lo invito a que usted lo lean hasta ahora amén para la gloria y para la honra del Señor porque lo que quiere el Señor es que no te comprometas a la ligera porque esto va a traer consecuencias si no cumples amén bendito sea Jesús que para si conociste de Cristo amén tienes que pedirle a Dios misericordia que te ayude a mantenerte en los caminos amén porque tenemos debilidades y flaquezas amén bendito sea Jesús es muy lamentable cuando un siervo una sierva de Dios un elegido del Señor amén bendito sea Jesús pasa esto si es muy triste amén bendito sea Jesús te adoramos oh Padre en esta hora amén te adoramos oh Señor y bendecimos tu nombre para la gloria y para la honra del Señor ya para terminar quiero que entiendas que hay sentencias amén hay palabras de juicio amén bendito sea Jesús que no van a ser entregadas por ciertos profetas a las vidas de personas amén ya Dios ha elegido quienes son los que van a entregar la respuesta a ese juicio que estás pasando amén bendito sea Jesús santo es el Señor amén no es fácil dar una palabra de juicio a una persona es delicado tanto para esa persona que va a recibir esa palabra como la persona que la va a dar de parte de Dios a través de su santo espíritu no es fácil no es fácil es doloroso pero de parte del lado del profeta del juez del que Dios haya designado amén bendito sea Jesús santo es el Señor a nivel espiritual amén bendito sea Jesús es doloroso no es fácil por eso le dije que el mensaje estaba bastante delicado estaba doloroso pero tengo que predicar amén entonces el consejo en esta hora ya para cerrar para la gloria y honra del Señor porque no he venido a matar a nadie espiritualmente no estoy designada a eso amén bendito sea Jesús y le doy gracias al Señor de no poder bendito sea Jesús ajustar esto que me entreguen una palabra de juicio para alguien en este momento amén bendito sea Jesús santo es el Señor Dios tiene misericordia tiene compasión pero tiene que haber humillación el lineamiento que Dios da en esta hora es que te humilles que pidas compasión a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo amén bendito sea Jesús si tienes que pagar deudas con el Señor que el Señor las ajuste ajustalas amén bendito sea Jesús si si tienes que pasar por esto tan fuerte que viene a causa de tu rebelión acéptalo amén santo es el Señor pero con humillación no creyéndote nada porque nada somos amén bendito sea Jesús aceptar que Dios entregó algo o quiso entregarte algo y te habló de unas y mil maneras pero no pasó y lo que quedó fue un llamamiento y dones no es fácil aceptarlo amén a todos los que están allí a todos los que están escuchando el mensaje no es fácil amén bendito sea Jesús pero Dios es el que tiene la última palabra para todas aquellas personas que en este momento están pasando por juicio que han sido entregadas al tribunal amén bendito sea Jesús que se pelea una gran batalla amén por sus almas a consecuencia a consecuencia de la rebelión por eso la rebelión nunca trae nada bueno amén bendito sea Jesús santo es el Señor que Dios les bendiga más en esta hora que sea el Señor ayudándoles dándoles sabiduría en este poderoso mensaje este tema esta enseñanza bíblica que lleva por nombre bendito sea Jesús la sentencia y el juicio del Dios vivo y eterno amén que Dios les bendiga más a todos los que se conectaron que Dios bendiga más a las naciones a todos los que se conectan por las diferentes plataformas para escuchar el mensaje no a nosotros no al ministerio sofonías no al ministerio profético pastoral amén santo es el Señor sino el mensaje del Señor porque nada somos sin fines de lucro aquí estamos amén para ayudar al prójimo para guiarles en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo amén santo es el Señor nos vemos en una próxima oportunidad si el Dios vivo y eterno me lo permite amén que Dios les bendiga más